8 de la mañana, 36 minutos, nos vamos a la zona del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Antonella Tribizono, pero que ha quedado ya como un ícono, como un emblema de la donación de órganos en nuestra ciudad, Belén. Claro, Sonia, vos sabés que mañana es el aniversario, como recién lo señalabas, mañana se están cumpliendo 18 años de este lamentable accidente en el que falleció Antonella, que tenía apenas 6 años, y recién hablaba con Alejandra y con Silvia Tribizono, que son los papás de Antonella, y les decía que, bueno, de alguna manera ustedes marcaron un ícono, lo que fue en la Ciudad de Rosario, en tomar una decisión tan importante. Y ahora, vos sabés que la provincia de Santa Fe está muy bien ubicada en relación a lo que es la donación de órganos, de hecho, la provincia de Santa Fe viene debajo de lo que es Buenos Aires. Pero de todas maneras es importante seguir adelante con este tipo de campañas y con dos personas tan, pero tan movilizadas como ellos, en este caso como Silvia y Alejandro, que mañana, decíamos, está cumpliendo un nuevo aniversario del fallecimiento de Antonella, y ustedes han decidido, como siempre dicen, cambiar lo que es el dolor, por seguir motivando a la gente para lo que es la donación de órganos, en este caso súper coloridos. Buen día. Buenos días. Sí, la verdad que este año se ofreció Elizabeth Aguillón, que es una artista plástica de la ciudad, que con su grupo Arte que Ayuda a Curar intervienen los hospitales en las terapias intensivas para transformar las paredes en cuentos, ¿no? Entonces, la idea de que, bueno, por Antonella tenga este espacio de color y que podamos transformar. Cuando uno vino el sábado, veías esa pared blanca, ¿no? Con trazos que no se entendían, y sin embargo, con el aporte de todos, pudimos cambiarle la cara a lo que no tenía sentido. Entonces, me parece que ese es un poco lo que queremos expresar con la donación, que la donación de órganos le da un sentido a la pérdida, y que no solo ayudas al otro, porque le estás mejorando la calidad de vida y le estás dando la posibilidad de que se diga viviendo, sino fundamentalmente recibís muchísimo más, uno, ¿no? Recibe uno más como familia donante. Alejandro, bueno, tomo esto que dice recién Silvia, ¿no? ¿Qué fue lo que sentían exactamente el mismo sábado mientras estaba pintando este mural acá en el hospital de emergencia? Muy contenidos, muy acompañados, como siempre, ¿no? Pero bueno, esto de que el dar también es recibir. Nosotros, si bien siempre decimos que no tenemos el abrazo, la sonrisa de Antonella, tenemos muchos brezos, muchos abrazos, muchas sonrisas de gente que se nos acerca, nos acompaña, y también nos hace un mimo como familia. Y a pesar del tiempo, esto para nosotros vale, a nosotros nos ayuda, y pensamos que tiene que ver con la donación, ¿no? Nosotros no donamos los órganos de Antonella por como murió, sino por como vivió. Y es lo que queremos contar como familia, que esto de la donación tiene que ver más con la vida que con la muerte, que tiene que ver con lo cotidiano, con lo diario, con lo de todos los días. Le agradecemos mucho. Bueno, Sonia, ahí escuchábamos entonces la palabra de Alejandro y de Silvia. Mañana se va a estar descubriendo una placa también, en homenaje a Antonella, acá en el hospital de emergencia Clemente Álvarez. Ahora los dejamos con esta imagen, con este mural, que como decíamos, el sábado lo han pintado acá desde el ECA, y lo que nos decían recién los familiares de Antonella. El placer de que llegue gente que no nos conoce, que nos dé un abrazo y que dé una pincelada, y que se siga motivando a la importancia de la donación de órganos. Bueno, ya son ellos súper conocidos en Rosario, por lo menos a través de los medios de comunicación, todos los años se encargan ellos de encabezar las campañas, de también concientizar a la gente, de juntar las firmas, de contar que hay que expresar la voluntad de donar los órganos. Hay que dejarlo por escrito también, por si acaso, para que los familiares al menos sepan, porque a veces uno no lo habla en casa, qué sé yo, no sale en una cena de un domingo. Vos sabés que a mí me gustaría donar los órganos cuando me muera, si me pasa algo. Entonces, muchas veces vale dejarlo expresado, expresar la voluntad por escrito, porque si acaso nadie es ajeno a que nos suceda algo, nuestras familias estén en conocimiento, que era nuestro deseo. Bien, saludo grande, Belén, muchísimas gracias. Serán mandados, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.